Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Van a decir, ¿qué está pasando aquí atrás? Pues sí, es el Pride, pero decidí hacer un contenido, segundo Entonces vamos a preguntarle a la gente, ¿cuál es su arma de seducción? ¿Cómo enamoran? ¿Cómo se ligan a una persona? Y vamos a ver qué es lo que nos responden Estamos con... Josh Medina Estás muy sexy, ¿por qué te inicias así? Pues porque vengo de Guadalajara y tengo que demostrar que en Guadalajara serán los mejores hombres los que se dan Espera, ¿qué? Me encantó Oye, quisiera que me dijeras cuál es tu arma de seducción ¿Qué crees? Que bailar se me da A ver, ¿cómo me bailarías? No, pues mira, o sea, cogeo bien cabrón en Guadalajara ¿Qué? Cogeo bien cabrón en Guadalajara Ay, 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 ay Permanecí en estos momentos Y yo, no, se te va a atronar algo, no, no, no Yo le doy todo en las pistas, bebé ¿Tú lo das todo? Sí, así es, bebé ¿Qué es todo? Lo es perrear con esta música, bebé Es que hay que le pongan otra música Bueno, yo voy a seguir grabando y ya esperaré tu mensaje Me dio un beso en la boca Ya, porque me enamoro, ya porque me enamoro, eh Esa cosa ni sentimientos tiene Oye, quisiera que me dijeras, ¿cuál es tu arma de seducción? Viéndolo, viéndole el paquete y enseñándole el c*** Ay, ay, qué ¿Qué? ¿Catequienes diga el de blanco? Ajá Se le pone el paquete ¿Qué? Y la vuela duela Yo sí, también me lo leo A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? No, perdón, listo No, acabo el video Ya tan rápido así A ver, supongamos que llegas ¿Qué es lo primero que le dices? Primero le digo, oye, ¿tienes para una chela? Ay, chichifa, me saliste Me dice que no, le digo, yo te la pago en esta pregunta Venga, no Sí, ya Así le digo Eso, pues ya mando un saludo, hermana Eso Lo amo, lo amo, la mejor persona Yo también te amo, bebé Es verdad lo que dicen que los hombres heterosexuales son como los tazos Si te los volteaste y los quedas Sí Ay, pero para qué me los quiero quedar, no Luego todos huevones, flojos Ah, cámara, cámara, cámara La neta, la neta La neta Y luego una trabajadora Y quieren chichifearles Y una es la chichifa No, hombre No, hombre Pero ¿quién de ustedes es palagreña? ¿O quién es tuve? ¿Los dos? Le gustó Le gustó, bebé, le gustó No, no Se te volteó un ojo No quiero que eso lo haga en un video Bebé, quiero que le des un mensaje a los hombres que están en el closet aún Eh, pues cualquier persona que esté en el closet, pues que se dé su tiempo No es requisito de nadie salir del closet Si quieres salir, sal, si no, no pasa nada Con calma Con calma, pues sí ¿Quién lleva prisa? Y tampoco, o sea, si nunca quieres salir, pues no salgas Si tú eres feliz así No pasa nada Oye, ahorita vimos como unas personitas que traían carteles, wey Así de anti-gays Y que viva Cristo Ahora no mames ese señor Así, wey Sí, te lo juro, wey ¿Qué le dirías a las personas como que, wey? Que no aceptan todavía el pedo de la comunidad Ah, pues yo no les diría nada porque yo tengo actividades que hacer O sea, yo no me ando fijando en la vida de los demás O sea, es que sí, wey O sea, si yo tengo mi vida, yo me dedico en mí, no, a ver qué hacen los demás Creo que esa es la mejor lección, ¿no? O sea, pues yo no me dedico a criticarlos Si ellos creen eso y ocupan parte de su tiempo para educar o para lo que... Está chido Yo no me preocupo por lo que ellos hagan Que Dios los bendiga y que ustedes crean y ya Sí, wey ¿Cuál es su arma de seducción, wey? ¿Quién empieza? A ver, yo soy muchísimo seduciendo, wey A poco Yo no sé seducir a nadie, o sea, yo jamás he ligado con alguien en un antro, wey De acercarme a alguien y decirle, oye, ¿qué pasó, mami, así? Nunca en la vida, wey A ver, intentémoslo Eh, ok, pero yo no me acercaría a ti, wey Yo esperaría que tú te me acerques Bueno, ya me acerqué yo Vamos Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te habían dicho que estabas bien guapo? No, la verdad es que no Pues no lo estás Güey, por eso no le digo en los años Como arma de seducción está en la mierda No, oye, quisiera que me Quisiera que me robaras algo Quisiera que me robaras No, este hijo de tu madre Dame tu celular, dame tu celular Soy de Catepec, wey Soy de Catepec y me dice Quiero que me robes algo, Dios mío, wey El corazón, el corazón El corazón ¿Tú cómo seduces? Creo que la te diga ¿Por qué con tacos de suadero? Por f*** Porque a mí no me gusta que me esté molestando Y tú eres bien odioso Sí es A todo el mundo le gustan los tacos de suadero Para empezar ¿No? No, pero ¿No te gustan a ti? Sí A huevo, wey A todos me gustan los de tripas Y de cabeza me gusta más Lo cochino Lo cochino nos gusta a todos, wey Tiene que ver un poco Pero sobre todo ¿Sabes cuál es la técnica más infalible? Ajá A ver, wey Entonces, ¿a ti cómo ves? ¿Te gusta que te liguen, wey? ¿Nada te gusta? A mí me gusta Ay, tampoco me grites No, a mí no me grites ¿Cómo te gusta, bebecito? ¿Cómo te gusta? Me gusta que sean caballerosos, atentos Que sean detallistas No, no Me gusta que, ajá Que me chulen Pero chido, wey O sea, tus piropos no fueron bonitos Ni eso Qué bonito conjunto traes Me gusta cómo estás monocromático Chulame al cuerpo La ropa, ¿qué? Qué bonito Me gustan tus brazos de Soraya Jiménez A ver, así como que saliera Como que puede gastar mucho peso Ay, pues te puedo levantar tu canal Si quieres Es que también, ¿sabes? Él siempre me busca los hijos Y tú sabes que no me dejo Es como una relación de amor-odio entre ustedes, wey Pero el que me gusta eres tú Y él es de la cagüevo Está chido Oigan, dígale a la gente Dónde pueden encontrar su material, su contenido Ay, te amo por eso Somos-vatos en Instagram Estamos como Somos Vatos en YouTube Para que disfruten el podcast Tenemos uno aquí Con esta belleza humana Sí, vayan a ver Quedó muy divertido ese podcast Y te perreé bien rico en el chile, wey Ahora, no me perreaste Un beso de tres ahorita Ajá, sí Un beso de tres Se la van a pasar bien Creo que somos agradables, ¿no? Los quiero mucho Y espero que les vaya muy bien Y vayan a ver su contenido de los vatos Por favor, ahí los vemos Te puedo agarrar, ¿no? Beso de tres Beso de tres ¿Cuál es tu técnica de sales? La indiferencia Es un hechizo simple pero inquebrantable Yo creo que entre más te des a desear Ajá Y entre más busques esa compatibilidad con alguien No con cualquiera Yo creo que eso se vuelve un poquito más para ellos Así, ¿no? Lo quiero, la quiero Sí, que te cueste O sea, si cualquiera lo va a hacer, pues cualquiera Pero si te cuesta Yo creo que es más rico, ¿no? ¿Cómo que se esfuerzan, de? No, tú esfuerzas tú Porque esos güeyes van a caer como quieran Ajá ¿Sabes? Pero es tú, si quieres Si no, un ratito y va, güey Que sigue y ahorita, o sea ¿Sabes? Mira, no hay un arma Sino simplemente un intelecto Y un buen p*** cerebro Para poder capotear todas las p*** circunstancias Que te manejen en ese momento Como si eres de... Tienes que sacar tu mejor jugada Tienes que sacar tu mejor jugada Y no porque te vayan ganando Signifique que ya ganaron Ok, ya perdiste Es que la palabra perdedor para todos Y más para la comunidad No la entendemos No Somos bien guerreros Se sabe Queremos estar en lo top Y nos gusta vivir bien No nos dejamos Mira, deja tú dejarte Cuando te dejas Sabes que ya no eres tú Sino que ya quieres que otra gente te domine Por lo que ellos quieren callarte No, a mí me vale... A mí me vale dos hectáreas de p*** Yo soy quién Y la que aguante Porque vengo ligera ¿Cuál es tu arma de seducción? Los tatuajes Los tatuajes ¿Crees que con los tatuajes ligas mucho? Te voy a decir una cosa A ver Tengo 20 fotógrafos Que me han dicho lo mismo No tienes el cuerpo de modelo Pero tus tatuajes te forman tu cuerpo Y por eso es el que atrae Rosy, me agrada este chico Oye, quisiera que me dijeras ¿Cuál es tu arma de seducción? No, yo sí me acerco también Cuando alguien me gusta Creo que me acerco A ver, supongamos que estoy aquí Y te me voy a acercar ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien ¿Cómo te llamas? Spider Ah, fíjate Mucho gusto, Spider Me encantó que se aparezca Diálogo de la Rosa de Guadalupe Ay, qué bárbaro No, hombre Oye, ¿cuál es tu arma de seducción, hermana? Las aletas, mi amor ¿Ese es tu arma de seducción? ¿Qué hace? Les hago así La aleta Le hago así Con esto de acaricia Cosquillitas La cosquilla es tu arma de seducción Me encantó Con eso, ¿cuántos hombres Pretendes dominar hoy? Si son, si él me quedó corta Uh, claro De hecho, tú vas a estar en la fila Di, tú vas a cobrar el cover De hecho Claro, claro Voy a cobrar el cover Y me vuelvo a formar Me encantó Miren, ¿de quién encontré? ¿Cuál es tu arma de seducción? ¿Cómo le digas tú? ¿Cómo le digo? Estando borracha ¿Sí? Borracha se le sale en la segura No A ver, tú bésame A ver, tú bésate con él ¿A poco? Sí, seguro Soy de que me va a dos Y a ver, bésense Por eso la otra no sé cómo está Tu amiga Por eso se ha hecho así No le hace falta La burra no era puta La hicieron ¿Cómo era esa de dicho? Era arisca Era arisca La gala no la diga ¿A quién? No sé si era arisca No sé Los palos la hicieron Los palos la hicieron Hermana, pues me da mucho gusto Y síguetela pasando increíble En ese pride Esto es para celebrar Gracias, ven Estamos con Rodrigo Rico para servirte Rodrigo Oye, Rodrigo ¿Cuál es tu arma de seducción? ¿Cómo seduces a alguien? ¿Cómo enamoras a alguien? Yo creo que sonriendo Desde adentro Con muchas ganas De sonreír ¿Cómo? ¿Cómo te sonríes adentro? O sea, le pones intención A la sonrisa Sonríes desde tus ojos Tu impresión Desde tus ojos No nada más con la boca Los labios Ni los músculos De tu cara Sino desde los ojos Desde la mirada A ver, echame una sonrisa Desde adentro Y así como mirando Así como que Ay, te voy a hipnotizar Ajá Y como Va a ser mío todo eso A ver, ratoncito Voy a jugar contigo Encantó Gracias Oye, un tip Que le des a la gente Para que seduzca Y enamore Muy fácil Verlo a los ojos Y después Te avientas a sus labios Ay, que segura Obvio Y te pescas Y la que agarre Y la que seduzca Y la que seduzca Mucho gusto Diviértete Gracias ¿Cuántos hombres Se han ligado hoy? Ay, amor Ya perdí la cuenta Yo como a unos cuatro Tal vez Ay, no, o sea Me han ligado a mí Yo no he ligado Ay, no le hagas caso Es mi puta La verdad Veníamos de la marcha Y venía así Echándose mirabas Con medio mundo A ver, aquí De callar Sí, claro A lo que venimos, hermana Yo la aprendí a esta ¿Ella es tu maestra? Sí ¿Tu sensei? Sí, mi sensei Mi maestra ¿Y entonces tú cómo ligas? Ay, amor Pues uno llega Enseña cuerpo Miradita Baile Lo que quieras Todos los recursos Que uno tenga Los tiene que aprovechar Todos los recursos Sí Todo suma Todo Todo suma A un resultado Y el resultado Es el que tú quieras obtener Así que así Eso Porque ella sobre todo Más que puta Es analítica Claro O sea, ella es analítica Una psicóloga Una psicóloga hermosa Sí Pues claro Uno tiene que aprovechar las armas Las armas Acá, la seducción Y la canalice Pues claro Uno tiene que estar viendo A ver que se encuentre Uno tiene que estar acá Hasta el pendiente Todo Y cuando ves Vas Atacas Como Leona Claro Saca las garras Acá mi hermano También es Leona ¿Cómo te llamas Si se les hace? Se les pega ¿Se les pega? Ella Como Plecuda Las peceras Exactamente Así da yo Pero ella me enseñó Todo lo que yo sé Todo Ahorita se quiere hacer La mustia ¿Es mustia? Sí ¿Por qué es mustia? Ay, bebé Es que anda dolida La cortaron ¿Y valía la pena? No sé Pregúntale a ella ¿Vale la pena? O sea que O sea que viene depresiva Pero ni así se dejó Sí Ni así Arrasó 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 Es más ¿Me la mató? Ni se acordó Dice Sí, claro Es como anda dolida Dijo Ay, uno, dos, tres Y perdió la cuenta también Y los que vengan Hasta que se nos olvide el dolor Y ella porque es la master También dices Ay, es que También son unas No Nos la matan a nosotras No, gana Sí ¿No la ves? Mira ¿La del cabello rosa o...? No, la de negro A ver, ven la de negro Que pase la desgraciada Ay, sí La más puta La más puta ¿Me bajó los chacales? ¿A poco? No, yo también Soy de esta dragalera La verdad Sí, yo también Chacalera Ay, no ¿Sí eres chacalera hermosa? Ay, bebé Es que son los que más César Es lo de hoy Es lo de hoy Como los tacos de canasta Es lo de hoy No le den cámara Porque ahorita se pone a hablar De su ex Y ni quién lo suelte No le descuerda, eh Iba a llorar Sí, ahorita No, sí No es cierto Pues ahorita yo iba a llorar Ahorita se me pelearon las dos Ahí me ves Esta se va corriendo Así de que Doña Bramas Como dice la Wendy Si ustedes están enojadas Con sus amigas Pártanse la madre Y sigan siendo comadres Ya, aplicamos eso Nos peleamos Pero miren ya ¿Quién se gritó contra quién? ¿Ustedes dos? Ahora, qué locas Ya, dése un consejo de amigas Con los ligues De nuestras amigas, ¿no? Eso Claro Amiga, tú que estás viendo este video Tú, amigo que estás viendo este video No te metas con los ligues De tus amigos No seas p*** Y respeta No seas como mis comadres aquí Se agarran del chongo Y después andan risa y risa Con los ligues no Con los ligues no Con uno así Ya estás ¿Es tu cabello? Sí Quisiera que me dijeras ¿Cómo te llamas primero? Ernesto Oye, Ernesto Neto ¿Cómo te dicen? Neto Atroz ¿Por? Neto Atroz, Odi Neto Atroz Nada más que hoy vengo de buchón Me encantó Ahí vienes de buchón Sí, hoy vengo de mi buchón Muy ecocosos Muy en todos Muy alebresques Muy chido en todos Alebresques Me encantó Oye, quisiera que me dijeras ¿Cuál es tu arma de seducción? ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo obligas a alguien? Este, no sé De poquito en poquito Si realmente qué pasa Invades mi privacidad O realmente eres muy intenso El intenso soy yo Entonces Aquí nadie más Nadie más Que la gente sea educada Por lo menos el primer Dices, bueno Regálanos una chispita O un inicial Que la gente sea educada Por favor Un escopitajo Y vámonos ¿Sabes que sí? Escribiendo tu nombre Mi amor ¿Cuál es tu arma de seducción? Mi cuerpo ¿Yo te ayudo con un tarrito? A ver Estoy gordo Ay, pues ¿qué tienes? Da igual Es tu arma Un poquito ¿Esa es tu arma de seducción? Sí, está rico Y entonces tú entras a un antro O cómo te ligas a alguien Supongo que ya te gustó A ver Con eso terminamos este video Espero que les haya gustado Recuerden compartirlo Divertirse Comentar Ustedes ¿Cuál es su arma de seducción? ¿Qué es lo que utilizan Para ligar a esas personas? Comentenlo aquí abajito Suscríbanse al canal Denle like Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos Un besito Un abrazo Y adiós Bye